Ahora van a decir, ay, mago, valieron la pena los 350.000. Espérenme, no pongo el A, pero ¿pa' qué viene? Sí, gente, un poquito. No me importa. Ya, ya voy. Ya está. ¡Pero, perrotas mágicas! ¡Pero, perrotas! ¡Pero, perrotas mágicas! ¡Ay, nada más, chiquen! Como no hay lona, se va a ir hasta el cielo. Me parece, se está zafando. ¡Ay, sí! No me importa. Sí, mi niño, ya cállate. Antes que se están derrumpiendo el óptico. Venga. Le voy a quitar mis manos para que veas que no hay trampa. Quito la primera y quito la segunda. Así hace. Y eso, tendrá un periódico, papel, cartón, ocho mil pesos que me presté. Y mira, Salina Cruz festeja el Día de los Padres. Hoy es un día que pasen bien, ya que nunca les festejan en su casa. El arquitecto también les festeja con mucho cariño a todos ustedes, sabiendo que no hubo paralona, pero todo estará bien en un futuro. Patrón, aplauso. Patrón, aplauso. Alguien que no consiente. Sí, viejas. Atención. Observen el periódico, como me sigue. Observen. Es todo bueno. Ah, yo me entiendo. Doblamos a la mitad. Doblamos a la mitad. A la mitad. No hubo lona. Si hubo drones. A la mitad. Mi mesa fea. A la mitad. El señor que corría para cubrirse del agua y siempre se mojó. Va, qué bien. A la mitad. Disculpen, disculpen. Hago esto porque mi mesa se está moviendo. Ya conecten la patita y ya no se mueven. ¡Oh, sí, vende la magia! Observen esta cuerda. Observen. Fuerza, fuerza, fuerza. Ah, ah, ah. ¡Ponte a trabajar, cuerda! Acá no es más fuerza. Ah, ah. ¡Ponte a trabajar, cuerda! No quiere. Es una cuerda floja. Sí la entendí, sí la entendí. Mientras yo la entienda no. Ah, qué sonido. Tampoco hubo sonido bueno, patrón. No importa, no importa. Acá loca no va a salir bien. Ahí está. Quédate derecha, fuerza. Ahora. Ah, caray. Venga, venga, está el patrón. Quédate derecha. Ahora. Ahí está, pónico. Ahí está, venga. Eso no, eso no es nada. Eso no es nada. Quédate la caja misteriosa. Adelante. Oh, oh, oh. Oh, oh. Si lo metieron, perfecto. Quédate el artista principal de esta noche. Adelante. Ay, oh, oh. Este muñeco se le ha metido voluntariamente en esta caja. ¿Listo? Con mucho cuidado. Sí, mi niño, ya cállate. Dígale. Sí, mi vida. Ay, todo. Yo también tenía un primo que estaba aquí. Y mi tío no le decía, ya cállate, hijo. Y mi primo todavía seguía. Y mi tío no le decía, cállate, hijo. Hasta que mi tío le dijo, cállate. Con mucho cuidado. Nos metemos, ahí está. Todo bien. ¡Aplausos! Todo bien, aplausos. Oye, tu muñeca tiene gripa, tiene el cuerpo cortado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso no es nada. Viene algo sorprendente. Les pido no hacerlo. Ahorita, mi vida, ya voy a acabar. Ya voy a acabar. Es que mi papá no le dije nada. No y no, no y no. Gracias. Espadas beníricas serán metidas por aquí. Y no sé por dónde salga. No me importa. Me voy a concentrar. No, no. No se preparen, no. Cada quien se concentra como quiere. ¡Aplausos! 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 Es muy difícil. ¡Aplausos! ¿Qué? Por 350 mil me voy a romper los cinco, pero no. Soy payasito, no me ensuejo. ¡Oh! Gracias. Gracias. Pero eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. ¡Pierna! La espada verídica, la cama puede quitar la vida. Aquí estoy a punto de jugarme la vida. ¿No y no y no? Ahí va. Ella me pegó, ella me pegó. En la mera ingles. Ah no, la ingles está acá. Si van a estar los sonidos y no saben de ingles, no vayan. Escuchen su sonido. ¡Ting, ting, ting! Tiene filo. Ya me corté. Pero no me importa. Con mis 350 mil voy a poner una lona de todo. Que mi patrón diga, hecha por grande y hecha por... Lo voy a poner ahí patrón. Me pasó lo que me contaste con tu novio. Te admiro, te admiro. Yo con una vez sentí feo. Tú tres años con tu novio. Cada quien hace con su boca lo que quiere. Yo como, hablo, griquito, tú. No sé. Acá el cuello duele. ¿Tú porque ya te vas a acostumbrar a ver el nudo? Y luego sin lona veo el cielo. Me hago indirecto con San Pedro Sin lona me atoro Pero pues Compréndeme a mí Yo quisiera que hubiera lona Para penudo Ocho drones Ocho drones que no hacen nada San Pedro te veo No hay lona ¿O te calles, señora? Antes está acostumbrada A mí le dicen las tragas para el de De la cruda ¿A qué te quedas tú? ¿Tú trabajas para el patrón, tú? Y poquita ¿Saben qué? Mejor no Sentí que me ahogaba ¡Aquí la otra! ¡Hola! ¡Fíjate! ¡Síguene bien! ¡Vámonos! Con chistes Estaban dos caníbales Dos caníbales Platicando los caníbales Bueno, pues sí, que ha dicho En el vídeo, ¿verdad? Platicando los caníbales Bueno, en español Híjole, no hubo lona Como ves Y en eso Va pasando una mujer Sin pie Sin mano Sin oreja Por ahí Y dice un caníbal al otro Mira, güey Yo me ando comiendo esa vieja ¡Vamos! Tres viejitos Tres viejitos Platicando cómo se duermen Y dice el primero Pues yo para dormirme Me pongo a leer Me canso y me quedo dormido Dice el segundo Pues yo para dormirme Me pongo a contar borreguitos Uno, dos Me canso y me quedo dormido Dice el tercero Pues yo para dormirme Masturbo Y se te para No, pero me canso Y me quedo dormido Llega un viejito a la panadería Joven, joven Me da quinientos pesos de pan Señor Se le va a poner duro Entonces deme mil Llega Está en la fiesta de los muebles La fiesta de los muebles Imagínense Los muebles Pero el comedor El comedor llorando El comedor Y dice el rompero Al burro Oye, está llorando ¿Por qué no voló? No, ¿qué onda? ¿Por qué? Y dice el rompero Dice el rompero Ah, lo que pasa Que fue a la villa Y perdió su silla Estaba, imagínense Estaba Pedro Infante Estaba Pedro Infante Y creció Volvamos, volvamos Estaba Pedro Infante Y creció Ah, chiquit Estaba San Pedro Estaba San Pedro Y le dice adiós Y se fue ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias, Vigente! ¡Muchas gracias! Quiero presentarles al equipo Que me acompaña Con ustedes ¡Muchas gracias, Vigente! ¡Muchas gracias, Vigente! ¡Muchas gracias, Vigente! Gracias.